Hola, mi nombre es Carmen Ondina Reyes y tengo 47 años de edad, aunque parezco de venas. En la carita no se me ve así como tan traqueteada como dicen, el cuerpito un poquito desnivelado, pero es que no se puede ser perfecto tampoco. ¿A qué se dedica actualmente? Me dedico en la actualidad soy vendedora independiente y ambulante, también soy artista comediante. Aquí se hace lo que se pueda, lo que vaya saliendo para sobrevivir. ¿Cuáles son sus metas a futuro? Mi meta es tener mi casa propia, siempre he sido una persona muy humilde, puesto a salir adelante en el país y aún no poseo mi casa propia. ¿Cuántos años lleva en su trayectoria artística? Tengo ya 21 años de dedicarme a la actuación, muy feliz porque siempre había soñado, siempre había querido actuar, para mí era un sueño tener un público, creo que eso es lo más lindo de nosotros los artistas, que la gente se ría, que nos aplaudan, que nos vean, que nos reconozcan en la calle y digan, ¿verdad que usted es de pulal? Así, aunque a veces lo miran así como, que no se atreven a preguntar, sino que te miran así como que eso, un mico raro, y uno así como con penita y en su mente dice, mmm, ya me conoció, pero sí, muy feliz. ¿Cómo llegó usted a ser artista? Bueno, mi trayectoria artística, llevo ya 21 años de dedicarme a esto, con muchísima pasión, con todo mi amor, mire, es bien bonito, pues que la gente te reconozca en la calle, que la gente te diga, me gusta tu personaje, eso a uno lo inspira a continuar, a rebuscarse por hacer reír a la gente, porque en ese país cuesta, cuesta mucho sonreírle a la vida, hay tantos problemas laborales, bueno, ustedes que viven acá conocen tantas cosas que hay, pero a pesar de eso, uno siente bien bonito que los saluden, pues fue mi sueño que la gente me reconociera, también hago eventos en vivo y eso es tan satisfactorio para uno de artistas, que le aplauda, ver sonreír a la gente, yo desde chiquita, recuerdo que mi abuelo cuando cortaba un árbol, yo me subía ahí en el tronco a cantar, convocaba a mis primos ahí con maquillaje de mi prima, que ya no usaba, que los tiraba, tacones, recortaba los vestidos y era mi sueño, de verdad, era mi sueño, ser artista, quizás no comediante, yo quería ser cantante o bailarina de circo, pero lo importante es que la gente me quiere y me acepta a mi personaje. ¿Hay artistas reconocidos con los que usted haya trabajado? Sí, creo que eso es lo mejor que me ha pasado en la vida, les voy a contar un secreto, yo miraba el programa de Telepirata en Canal 12, con la Tenchi Célibre, Julio Yudice, y yo me lo miraba en la tele y yo, ay, yo quiero estar ahí, yo quisiera estar ahí, pues un día agarré mi mano y lo puse, yo voy a estar ahí. Para mí, como he sido una persona muy humilde, sin contacto, sin personas muy conocidas en aquellos tiempos, pues era como bien inaccesible llegar a Julio Yudice, pero gracias a Dios y gracias al esfuerzo de que puse en ese momento, pues sí, tuve la oportunidad de trabajar con el gran Julio Yudice. Todavía, todavía trabajo, y ahora que he conocido también a René Valdivieso, que es una gran persona, me llena como persona. Y bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal de René Valdivieso, y quiero contarles algo. Tengo como unos siete años de no ir a Santa Ana, sin embargo a Santa Ana nada más he ido una vez, ya ni me acuerdo la vez que fui, solo recuerdo que hay como un teatro, creo yo. No más, yo sé que van a decir que qué bárbaro, que no conozco mi país. Sí, bichas, no lo conozco mucho, así que bueno, me he dado la tarea para irnos hasta Santa Ana. Quiero que me acompañen para la gente que no conoce Santa Ana, igual que yo, o para la gente que nunca ha venido de Salvador y dice, ¿dónde es Santa Ana? Vamos a grabar un paso a paso cómo llegar a Santa Ana, algunas paradas que son necesarias, como por ejemplo ir a la gasolinera, llevar agüita, cosas así. Y luego allá en Santa Ana para que conozcan y les diviertan conmigo y la pasemos súper cool. No se diga más, vámonos para Santa Ana. Yo ya me voy para Santa Ana. Y bueno, vamos de camino para Santa Ana y algo muy importante, chicas y chicos, antes de salir de viaje en su carro o que lo lleguen a traer o que sea una excursión, es muy importante tener mucha seguridad y para eso, recuerden, hay que revisar nuestro carro, el aceite, los frenos. Yo no sé mucho de eso, les voy a decir, pero siempre lo hago, que paso a una gasolinera. Justamente ahorita estamos acá en Texaco, que vamos ya para el camino a Santa Ana. Hemos pasado a revisar todo el carro, ver lo de la gasolina. A mí una vez me pasó, y les cuento aquí entre nos, me quedé casi que sin gasolina. Gracias a Dios llegué a una gas y pude meterle gas, pero casi que me quedo sin gasolina. Y un destino también muy bonito, yo nunca he venido, pero créanme que lo voy a hacer en mi próxima visita, es acá en San Andrés, el sitio arqueológico San Andrés. Recuerden que El Salvador está lleno de mucha cultura también. Y hoy que vamos para Santa Ana, tenemos ya esta opción que les prometo que la próxima lo vamos a hacer. Así que sigamos en el tour hasta llegar a Santa Ana. Bueno, miren, quise venir a entrevistar a Narda justamente, acá hasta Santa Ana. Yo no conocía a Santa Ana muy bien, había venido una vez a trabajar, pero ahora quiero conocerlo a profundidad. Vámonos. Y bueno, como les decía, tengo una invitada muy especial, y su nombre es Carmen, mejor conocida para mí como Narda o la Lépera. ¿Cómo estás? Yo acá muy feliz, y el especial son vos. Ay, ¿de dónde? Para las que no saben, bueno, yo toda la vida te admiré, Carmen. De verdad que para mí sos una persona increíble. Te recuerdo yo como Narda, en Duro Blandito, con Julio Yudice, con la Tenchis, que es un personaje increíble también. Pero principalmente el tuyo me gustaba porque es un personaje muy auténtico, es un personaje muy real. Y quiero decirles algo, usted que está atrás de cámara, no crea que Narda es o Carmen es un personaje diferente. ¡Qué bulla! Al final es un poco igual, al final, que bulla niña, estamos en una entrevista. Al final es un poco igual, la verdad que me encanta tu esencia, tu personalidad. A veces siento que estoy hablando con Narda, y a veces siento que estoy hablando con Carmen, pero bueno, quiero que te presentes con las chicas. Sí, hola, buenas tardes a toda la audiencia de René. De verdad, de que no te equivocas cuando decís quién es Carmen. ¿Quién es quién? A veces pregunta a alguien si yo soy, porque el personaje que hago con la Tenchis es un personaje muy popular, y que la gente es así como algo pasmada, o sea, gente de mesón. Pero el gran secreto es que yo no estoy actuando, yo soy pasmada natural. Ya vete que ahí eran los lentes, niña. Que no lo vayan a huevear. Ajá, entonces, pero muy feliz de interpretar ese personaje. ¿Quieres un sorbete, hija? ¿Quieres un sorbete? Sí, amor. ¿Cuándo vas a comprarlo? Vení, Fran, vení, papá. Anda a comprar un sorbete, hijo, te compras uno a los bichos también. Pues sí, hija, mira, aquí invitamos a los invitados, se llama la redondancia. Pero bueno, Narda o Carmen, ¿cómo te llamo ahora? Mira, como vos de su tal mejor. Bueno, vamos a llamarte hoy Narda, porque yo como Narda, pero ¿cómo es que empezaste en todo esto? ¿De dónde es que te surgió realmente esto de ser cómico? Porque esto no es algo que aprendes de la noche a la mañana, Narda. Es algo realmente que se trae cuando sos chistosa. Pero ¿cómo comenzó esto? ¿De dónde lo sacaste? Fíjate que la verdad, René, ya se nace. Siempre fue mi sueño ser artista. De verdad, yo y como... ¿Pero te gusta solo la actuación del cómico o bailar, cantar, qué otras cosas? Fíjate que en realidad yo chiquita quería ser artista de circo o cantante profesional. Pero en el camino se fue dando que no tengo ni voz. No, yo vi un video tuyo donde cantas que sí cantas bonito. O sea, trato pero siempre a lo cómico. Ya luego pues dije yo, no, lo mío es ser payaso, ser payaso. Ya vamos dos, bienvenida al club, hijo. Si alguien tiene plazas disponibles en algún circo, pues estamos disponibles. Yo de vaca ofrezco mi servicio. ¿Cómo fue tu participación contigo con Atenchi? ¿Cómo llegaste ahí? Porque no, yo sé que no es fácil realmente. Definitivamente trabajar con Julio Udici es de lo más difícil. Yo miraba el programa igual que vos, que sí que admirabas. Yo admiraba tanto a Atenchi, lo miraba en Telepirata. Yo pude, ¿cómo quisiera trabajar a la parte? Estar ahí. Yo pude, era mi sueño. Yo, ¿cómo, cómo hago? Si miraba, yo vengo de una familia muy humilde. Donde no tenía contacto, ¿quién me iba a recomendar? Claro, o sea, ¿cómo llegaba a Julio Udici? Pero mira, un día dije, puse la mano. Yo voy a estar ahí. Lo declaraste, mami. Yo voy a estar ahí. Me costó un montonazo. Fuimos a buscarlo a TCS. ¡Guau! Que decían de que los días miércoles grababan y llegamos. Y dice que nosotros queremos ver la grabación. Y sale Ulises Chávez, la Josefina. Saludos a la Josefina. Y dice, hola, hijitos. Dice que no se fue. Vaya, mira, aquí te viene, mamá. Gracias, mamá. Para degustar. Y hoy vamos a comernos un sorbete. Sí, riquísimo. Sorbete, salud. Y bueno, hija, mira, siento que el chaparrón ya viene. Para que vean de que esto es en vivo e inédito, niña. Así que nos vamos a ir a un refugio. Vamos a refugiarlo ahí, niña. Y bueno, se nos vino el chaparrón, pero eso no significa que vamos a parar de grabar. Así es. Y bueno, seguíamos en la plática, pero un dato curioso, miren. Como se nos vino el chaparrón, pues todos tuvimos que refugiar, no estamos solos. Tenemos un montón de amigos por acá que nos están viendo. Todos están callados. Tú me decías que fue muy difícil entrar para lo de la televisión, entrar con lo de Tenchi, por ejemplo, que es un personaje increíble, a cual admiramos muchísimo. Finalizando esto, Narda, ¿cómo es tu día de vivir? ¿Cómo es tu vida? Realmente sos tan chistosa como realmente lo sos con la gente, en la televisión, en tu vida real así es. ¿Y cómo es esos momentos tan íntimos en tu casa? ¿Es tan feliz realmente? Completamente. Bueno, tuve una enfermedad muy fuerte. Yo ya era feliz, pero ahora con la segunda oportunidad de vida que se me ha dado, soy inmensamente feliz. Sí, siempre me ando riendo. Todo el mundo me dice, mira, ¿y por qué siempre andas feliz? ¿Vos no tenés problemas? No, pues es que todo el mundo tiene problemas, pero uno tiene que llevarlo con una sonrisa por delante, porque si no, los problemas más lo agobian a uno, lo destruyen. Entonces es mejor recibir las cosas como tienen que ser, hacerlos que ustedes estén en sus manos, dejarle todo a Dios, hacer felices. Con lo que sea el ánimo, para cualquier enfermedad, eso es una cura automática. Mira, y como ves aquí los hombres en Santa Ana, niña, rico, guapo. ¿Cómo lo ves? Bueno, vos no ves de Santa Ana, ¿verdad? Sí, sí, dice que aquí nació. Aquí naciste, Frank. Pero te hizo falta, hijo, porque chiquitín, vea. Pero bueno, nada, sabiendo todas esas cosas tuyas, tan bonitas, tan íntimas, y gracias por compartirlas, se me abrió el hambre, hijo. No queremos, es que mira, bueno, quiero que alguien me diga de acá, ¿qué es lo bueno de Santa Ana? ¿Las tortas o qué es? Las tortas. ¿Cuáles serán las mejores tortas de acá? Las gallas. ¿Dónde? Las gallas. Las gallas. Es que nosotros queremos la torta chuca, esa es la torta chuca. Allá en la esquina, pero ¿dónde? ¿Dónde? Tenemos que ir, no, no podemos ir de aquí, tenemos que probar definitivamente la torta chuca, porque a mí así me dijeron, vamos a probar, lo que a vos no te cabe, a mí sí, porque a ver, René, en esta vida es lo único que se lleva, lo comido, lo vivido, lo conocido, y a veces uno dice, no, que no sé qué, no, pero es que a la larga, verdad, ha dicho que yo así estoy rica, tan rica, verdad. Mira cómo se ve ella, guapa, más o menos, sabrosa, va a querer, eso, mira cómo le es una broma, es una broma, nos vamos a meter de problema, pero bueno. Son mentiras, son mentiras. Bueno, acompáñenme, vamos a comer la torta chuca, yo no sé cuál es la torta chuca, pero a mí me dijeron, Arda, tenés que ir a probarla, así que no se digan más, ¿los panes chucos son? ¿Y cuáles son esos? Los panes chucos. ¿Y a dónde le den eso? Por la lluvia. ¡Panes chucos! Vamos a probarlos, no se digan más, vamos. Y bueno, mira, vamos a probar los panes, pasamos, en los panes Tati, ¿quién es Tati usted, usted? Usted, usted, cuéntanos, pero qué es lo que llevan los panes, por qué son tan famosos? Llevan cabeche, bollo, mayonesa, salsa dulce. Salsa dulce, cabeche, mayonesa y chile. Pero mire, ¿y de dónde es que le llaman panes chucos? ¿Por qué le llaman así? De verdad, tradición. Pero no es que sean chucos. No, eso solo es el nombre para que no vayan a pensar mal. Narda, contame, pero ¿y ahora qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿A qué te dedicaste? ¿Has dedicado a tu casa? ¿Qué es lo que haces? Mira, me dedico a muchísimas cosas. ¡Guau! A verte es, bueno, la vida artística, yo creo que ya es menos. ¿En serio? Ya pasando mi etapa, vienen nuevos talentos atrás, y hay que darles permiso para que ocupen el espacio. Qué bonito eso. Yo soy vendedora, vendo, me dan permiso en algunas empresas como una red de corporación, allí les llevo jeans, calzones, calzoncillos. Yo bien le pego cuando ya le están rompiendo por aquí, necesita box, hermano. Ya identificarse, hermano. Ya sé, ya sé, el elástico aguado y cosas así. De todo. De todo, de todo. ¿La cuerpa? Eso ya no aplico. Pero si se aplica también. Chicos, que mira, si yo tuviera ese talento tuyo, quizás... Yo no tengo ningún talento. Quizás. Está rico. Delicioso. Panestati, aquí en Santa Ana. Delicioso. Panestati, aquí en Santa Ana. Vamos. Solo quiero que me contes un poquito acerca de la autoenfermedad. Yo sé que fue algo muy difícil y es algo por lo que mucha gente está pasando ahorita. Sí. O familiares que están pasando una enfermedad con su familia, su mamá, su pareja, su hermana, su hija. Y eso es muy difícil, estamos hablando del cáncer. Así es. Fíjate que el cáncer solo de recibir la noticia, mucha gente se ha muerto, René. Es muy fuerte que te digan, vos tenés cáncer. Y sabete que yo hasta este año, en marzo exactamente, tuve valor de publicarlo en mi Facebook. No tenía valor, me daban miedo de si ellos me van a ver con asco, me van a ver con lástima. O sea, yo sé que puedo ayudarle a muchísimas más mujeres a cómo superarlo, cómo cuidarse durante el tratamiento. Quisiera contarte bien a detallado en otra oportunidad. Me parece muy bonito porque mucha gente, Narda, está pasando esa enfermedad, como te decía. Y mucha gente se siente como maniatada, no saben qué hacer. Yo tengo una amiga, que ella pues hace dos años tuvo este problema, y ella no nos contó. Recuerdo que ella nos dijo que se iba de viaje y que se iba a venir en un tiempo. Recuerdo que le escribíamos y todo, y no contestaba. Pasó esta enfermedad sola por miedo a qué podíamos opinar de ella. Pero esto no es una enfermedad veneria ni nada por el estilo. Exacto. Es una enfermedad que realmente pueda atacar a cualquiera. Y yo creo que cuando tienes esta enfermedad es cuando más apoyo tienes que tener. De tus amigos y amistades. Y familia también, principalmente. Tu pareja, bueno, en fin. De tus amigos y amistades. Amigas y amistades. ¡Qué rico! Pero bueno, en realidad me encantaría que habláramos más de este tema, fíjate. Pero también de la ayuda de un profesional. Porque qué bonito sería también tener esa opinión, ¿sabes? Muy interesante de una paciente, de alguien que vive la enfermedad con esa paciente. Y también de un profesional. Sería bueno de repente el siguiente video que podamos hacer, Narda. Así es. Me parece genial. Ver cómo nos vemos con algún médico, oncólogo, me imagino yo. Para que nos diga por qué, por qué sí, por qué no. Sí, es bien bonito poder exteriorizarlo. Porque de esta manera podemos ayudar, como te repito. Y no aislarlos. Porque ese es el peor error que uno puede hacer. Se nos acaba el tiempo, hija. Mira, porque somos como las cenicientas. Nada más suena la campana, el último campanazo. Y nos convertimos en sapos, niña. Vámonos a comer la torta. Y luego nos vamos. Me habían recomendado bastante Papilandia. Estamos acá. Esto sabe delicioso. Narda, ¿qué pensás? No, estoy pensando de que hay que comermos. Hay que darse gusto. Que ya no aguanto la panza. Mira, me he zampado de todo. El panchucos, la yuca, papas. Y seguimos acá con las tortas. Pero, como les repito, hay que comer mientras se pueda. Se viene aquí al parque, enfrente del Teatro Nacional. Y ahí encuentra de todo. Pero si quiere probar la mejor torta, Papilandia. Sí. Bueno, ¿y cómo es el mambo aquí? Divido como la cena. Qué rico fue. Como bailar no puedo, me divido en dos. Acuérdense que tengo esperado. A ver, a ver. Ay. Qué pena. Y bueno, nos vinimos por acá para Santa Ana. Y nos vinimos para las tícaras SB. Y es una venta de papas espectaculares que yo quería probar. Y yo me di la misión por venir a probarlas. Así que quédense ahí con las tomas. Yo sé que les va a encantar. Y de igual manera les voy a dejar aquí abajo toda la información. Porque si usted quiere venir a Santa Ana y quiere probarlas. No se lo puede perder. Y bueno mami, terminamos la jornada o el video. La patechucho, como dicen. Yo no sé. Pero les hemos pasado rico. Aquí en Santa Ana nos aman. Sí, la verdad es que mira, es bien bonito. Es sentir el calor, el cariño de la gente. Uy, es bien lindo. Toda la gente se te acercó como te estaban esperando. Sí, muy bonito. Y eso es un privilegio, una bendición. Que la gente lo acepte y lo quiera a una. Gracias por el apoyo. Gracias a Santa Ana. Gracias a ti por acompañarme también. Conocerte un poquito más. Y yo quiero que más gente te conozca, Narda. Y vamos a hacer otro video, bicha. Para que Narda nos siga contando tantas cosas de la vida. De una mujer normal como tú. Y también de un personaje, un artista como tú. Gracias a Santa Ana por habernos acogido tan bonito. Por haberla posado tan rico. Les mando un gran abrazo. Un gran beso para todos los que nos ven en todas partes del mundo. Sí, gracias a vos también por invitarme. De verdad, muy agradecida. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Me equivoqué! ¡Salud!